Tienda de alimentos Hmm, parece que tienes que ir de compras Nada más va a pasar en este viaje perfectamente normal a la tienda de comestibles ¿Verdad? Permítanme dudarlo un poco What? ¿Qué era eso? Había algo ahí arriba Ok, tengo que ir a la tienda, me acabo de levantar Yo duermo con una gorra siempre, una media gorra No sé cuál es el nombre, ¿qué está pasando ahí al enfrente? ¿Qué es eso? No sé qué es eso La gente da cosas Ok, bueno, tengo entendido que la gente me va a ir dando cosas A medida que yo haga misiones Ay, un pequeño capibara, ¿será de verdad o será de juguete? No sé Me gustaría tener uno de estos en mi casa Uy, mira, tengo esto también, un capibara HD Dinero, 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 bien Dinero, venga, una PC El juego se inicia ¿Dónde estoy? Ahora estás en un juego Sin embargo, este lugar parece familiar Usa W para saltar y A y D para moverte Ok, uh, dinero, dinero, viene bien Ahora está saliendo la ciudad pollo No, ay, 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 what? A todo esto, yo tenía que ir a la tienda Recuerdan, ¿no? Me tenía que distraer con la PC Ah, era un hobby, trampa ¿Qué es este ser? ¿Qué es este ser? Uh, dame el dinero Ah, no, es un juego troll Uy, uy No, serpiente Hay que saltar, este botón es una mina Nada que ver aquí Y hay un capibara enterrando una persona Está bien Yo le hago caso Cuidado Dinero, bien Bien Genial, vamos, sigamos Juego de nueva generación Triple A Ah El final, el final, ¿no? Lo hiciste Gamer ending Ay, el dinero que junté No me sirve de nada Guay, qué estafa Vámonos SCP 69 69 69 Objeto clase capi Muy poderoso Empiezo a ver un patrón con esto de los capibaras ¿Qué es esto? 2 de 8, genial Dinero Y hay un bloque de tierra de Minecraft en mi bañadera Ey, Rumi Ten cuidado con saltar del balcón Te puedes lastimar mucho Ey, Rumi Vi un niño solo en el parque hoy Se veía muy hambriento Está bien nuestro Rumi El pedazo de barro Porque ahora que se está bañando es barro Nos da tips A ver qué más hay Uno de nuestros vecinos está trabajando en un robot Lo vi, lo vi por la ventana A ver qué más Ey, Rumi Ese chico con mucho dinero Y la casa dorada Sigue gritando Y haciendo líos sobre algo Encontré una puerta en las alcantarillas Bueno, ok Basta de spoiler Dijo que no me tire por el balcón Pero sabes qué ¡Waah! Tenía razón A ver, no me pueden culpar Ustedes le hubieran hecho caso A un pedazo de tierra Bien Bajemos un poquito Aquí Hay mucho dinero por la casa ¡Este soy yo! ¡Ey, mi Rumi! Tenemos 35 dolarucos Creo que podemos salir de la casa Teníamos que ir a la tienda Es verdad Pero cómo quieren que vaya a la tienda Hay muchas cosas Supongo que este es el vecino Que está haciendo el robot, ¿no? Hola Soy Alfredo Estoy trabajando en este robot Lo llamo Metabot Sin embargo Me faltan algunas partes ¿Podrías conseguirme algunos cables? Pero por supuesto, mi amigo Me queda de camino a la tienda, creo Un martillo No me viene mal Me gustaría romper ventanas Ahora que lo pienso ¿Podrías romper ventanas? No puedo saltar No puedo saltar Estoy mal Gran queso Ese señor ¿Qué quiere de nosotros? Te voy a visitar en un rato Señor gran queso Ahí vuelvo Ahí está la tienda Ahí la tienda Bien Amogos Hago una pequeña pausa Para recordarles que dejen su like Y hagan la campanita Toquen la campanita ¿Por qué está Sonic Apuntándome con un arma? ¿Sonic es el sol? Bueno, no importa Dejen su like Activen la campanita Y prepárense Porque el video de hoy Va a ser cine Esto va a ser una aventura Bien Llegamos a la tienda Ahí hay leche Tal vez si la compramos Nuestro padre volverá ¿No tienes robots, bro? Una tortuga Una 1 reverse card Esto puede llegar a servirnos, ¿no? Ah, no sale nada Me la puedo robar Ok Es mía Esto parece ser cables O espagueti ¿Cuántos salen los cables, señor? Oh, un cliente Háblame si quieres comprar esto 15 Bueno, lo compro Vamos a ayudar a nuestro amigo del robot No creas que no te vi puesto de hot dogs Voy a ir pronto Aquí estoy Oh, gracias Te voy a tener que molestar de nuevo He perdido mi martillo Lo encontré pero afuera de la casa ¿Podrías encontrarlo por mí? Obvio Man, acá está Toma Muchas gracias Siento los inconvenientes Me han dado este cristal mágico Y decidí usarlo en el robot Tengo mucho este cristal Y como me ayudaste Tú deberías queártelo Ok, al parecer nos dio un cristal ¿Existe el cristal? Ah, miren Sí, aquí está Tengo que hacer algo con el dinero Eh, está siendo un problema Bueno, tener que recolectar estos dineritos No me gusta Según nuestro amigo el barro Hay un niño con dinero Este video va para largo Miren, otra tienda más Un guapo Estas cosas para ver Esto parece ser una casa de oro Entremos aquí Bueno Ah, ah, ja, ja Ok A esta gente no le falta el dinero Mira Autos de oro Estatuas de oro Oro hecho de oro Supongo que esta es la persona correcta Para que nos ayude Va, bueno Persona O capivara ¿Qué? ¿Quién eres? Ah, no importa Mis sirvientes renunciaron Por problemas o algo Hey Ahora eres mi sirviente Tráeme una bebida refrescante Vamos Cha cha Compra agua Mmm Alcantarillas Ok ¿Cuánto puede salir esta agua? ¿10 dólares? Bueno Gracias por comprar con nosotros Aguita mineral Para mi capivara favorito Ha, tardaste bastante Ahora ve a pulir mi oro Quiero ver mi reflejo Y si no lo haces Le diré a mi papá Niños consentidos Bien No parece contar Ah, bien Hay que limpiar todo Uy, que tonto Tenía un trapo aquí Le hiciste bien No tan bien como yo Ja, ja Y por tus grandes esfuerzos Creo que es seguro decir Que te mereces algunos dólares Final Bien Bueno, ayudamos al niño rico Supongo que tenemos algún dinerito por ahí, ¿no? Uh, 300 Bien Ya no tengo que juntar moneditas Qué bueno Bien, ayudamos al capivara Ayudamos al robot Ahora Vamos a hablar con ese señor de ahí ¡Ame, qué! Dice Yo soy Gran cabeza Dueño de gran queso Estoy tratando de ver ¿Quién me puede ayudar? Mi preciosa moneda grande Está atrapada Atrapada en una gran montaña Y hay un Gran desafío Para obtenerla Un hobby, básicamente Te llevaré a la cueva Pero no voy a entrar Ok Ah Ah ¿Este es el gran desafío? ¿Puedo saltar y ya? A ver ¡Ah! ¿What? Espera, me olvídalo acá ¡Ugh! ¿Qué demonios es eso? ¡Ugh! ¡Ugh! Es calofrío ¿Qué eres? ¿Qué eres? ¿Qué eres, monstruo? Bueno Este es el Bitcoin Le voy a dar a la gran cabeza La gran moneda Gracias Muchas gracias ¿Sabes? Como me ayudaste A conseguir el Bitcoin Deberías quedártelo Al final Bitcoin ¿Qué hubiera pasado si fallabas el desafío? No lo sé Era muy fácil ¡Eh! Aquí lo tenemos Aquí está Ah bueno, pero No sirve mucho ¡Oh! Cambió el capibara Tenemos el capibara Batman ¡Qué bien! Al parecer Hay un niño hambriento en el parque Nos dijo El pedazo de tierra Dejémoslo de llamar Pedazo de tierra Vamos a decirle Bob Me es más fácil decirle Bob Hablemos con Gerald ¡Hey! Tú, sí, tú ¿Podrían por favor Traerme una bolsa de papitas? Te voy a dar una recompensa por ella Lo prometo Por supuesto Pequeño Gerald Estoy sobrado de dinero No debería tener problema con esto ¡Uf! 10 dólares una bolsa de papas Uy, están medias caras ¿No? Deben ser las grandes Gracias por comprar con los E3 Me estafan Y después me quieren tratar bien Debe ser al alcalde de la ciudad o algo Por eso hay capibaras por todos lados Toma papitas Wow, las conseguiste Muchas gracias Toma esta espada cool ¿Tienes juegos en tu móvil? Oh, aquí está Miren, tengo una espada Ahora métanse conmigo Bien, el puesto de hot dogs ¿Quién un hot dog? Oh, estoy tan estresada Dice Scarlet Solo necesito un descanso en el trabajo Pero si me toma un tiempo ¿Cómo voy a tener dinero para pagar las cuentas? Mi jefe no me deja tomarme un descanso Desearía que alguien pudiera ayudarme ¿Yo podría hacer eso? Oh, bro Bro, no te ofrezcas Espera, ¿en serio? Ni siquiera tienes que decirle a nadie Así te pueden pagar Oh, eres un trabajador milagroso, niño No, soy un niño explotado Bueno, voy a sacar la espada Porque la gente no va a querer comprar ¿Puedo obtener una hamburguesa? Sí Tome Gracias Hay otro capibar ahí Dios, la obsesión ¿Qué pasa si hago mal las órdenes? ¿Podría tener una hamburguesa? No, te doy un hot dog Toma Esto no es lo que pedí Oh, explotó What the fuck ¿Estamos locos? ¿Por qué explotó? Me podrías haber avisado Que el carro explota Muy bien Una hamburguesa Bien Perfecto Esa era la última Gracias, niño Realmente me ayudaste Hombre Me siento tan bien ahora Debería tomarme breaks más seguido Toma esta tarjeta de regalo Hace todo lo de la tienda Un 50% más barato Sí Lo sé Es raro Bueno Ten un Tiendastástico día Uuuuuh Muy bien O sea que tenemos dinero Y descuentos 50% de descuento Dinero Esto Nos queda por explorar La tienda de muffins En la cual venden Muffin por un dólar También te venden Un muffin por un dólar Si te sentís un poco especial Ese día Puedes pedir Un muffin por un dólar Hola Y bienvenido a la tienda de muffins ¿Cómo puedo ayudarte hoy? Bueno En realidad necesito un poco de ayuda Dice el hombre muffin He creado la receta perfecta de muffin Pero Todavía tengo que encontrar los ingredientes Y no tengo a nadie que cuide mi tienda No, otra vez no voy a cuidar una tienda Por favor ¿Puedes conseguirme los ingredientes? Por supuesto Si no me pienso quedar en una tienda Lo primero que necesito es leche Puedes conseguir un poco en la tienda ¿Por qué no me da una lista completa? Seguro voy a ir y volver de la tienda 45 veces A ver Leche Bien Vamos a poner la leche Y Vamos a probar el descuento Oh Tienes un descuento A ver Bien Le bajó el precio Ok 2.5 Genial No nos ahorramos mucho con el descuento Nos fue muy inteligente Aunque dudo que me falte dinero Les voy a ser sincero Aquí está la leche Señor muffin Muchas gracias Y está contento Mírenlo Tenemos la leche Pero necesito algo fundamental Para hacer un muffin Ah El envoltorio Hubo un poco de falta De envoltorios No tengo ese tipo de dinero Para comprar ese tipo de envoltorios Seguro está en la tienda Ya les digo Adivinen Si está en la tienda O no está en la tienda En ese envoltorio Yo diría que sí No si les digo Aquí miren A ver cuánto sale No Estafador ¿Cómo que 300? Estamos todos locos Vas a hacer que vaya hasta mi casa A buscar 3 dólares Ah Bien Aquí está el dinero Genial Uff Tengo esta porquería Y no sé por qué tengo El negativo ¿A quién le debo? Si tenía el dinero ¿Me estás estafando? Me estás estafando ¿No? Sabes que tengo una espada Gracias Millones de gracias Sí 300 dólares me debes Lo siguiente que necesito Son unas berries Pero no he visto ninguna En las tiendas locales Ok No tengo que ir a la store Genial Tal vez crecen naturalmente Por aquí En algún tipo de terreno Pero no lo sé Inténtalo mejor Supongo que hay berries En el bosque ¿No? Wow Wow Este bosque es gigantesco Aquí hay una tienda De acampar Eh ¿Coleccionable? ¡Ay! Murió un frijol O una papa No sé Que en paz descanse Mis hermanos Que en paz descanse Ay mariposas Qué lindo Están medio descongeladas Pero Son lindas Aquí hay gente Aquí hay gente ¿Qué tan? Uh Berries No recolectar Estas berries Esta es la última planta De bahías del mundo Pero no necesito La planta entera Me llevo algunas ¡Criminal! No puedes tocar este arbusto Esta planta está en peligro O sea que No te vamos a dejar tomar Ninguna berry Estos son como Boy Scout ¿No? Ahora vete aquí Encuentra una forma De alejarlos de Las berries Supongo que si son Boy Scouts Puedo destruir su tienda Chicos ¿Escucharon eso? Parece que viene De nuestra tienda Vamos a chequear ¡Oh no! No hubo las galletas Idiotas Levanten esto ahora Genial Bien Los distrajimos Ahora tomamos Las últimas berries Del planeta Al parecer Y las vamos a usar En un muffin Así bien egoísta ¡Oh por Dios! Gracias, gracias Bien Falta el ingrediente Secreto final Un cristal secreto Que contiene magia Pero no creo Que puedas encontrarlo Que no puedo encontrarlo Lo tengo en mi pieza Bien Aquí está mi cristal Muchas gracias Ahora puedo hacer más De esos muffins especiales Toma esto El primero de muchos muffins especiales Espero que te ayude en tu camino Final del muffin Bien Tenemos un muffin Voy a agarrar esto Esto El descuento La espada El cristal Me llevo todo Tengo un inventario completo ¿Qué otras aventuras nos esperan ahí afuera? ¡Oh! Cierto Las alcantarillas No fui A ver Entremos ¿Qué hay aquí? ¿Esta agua es mala? ¿Buena? No importa Porque puedo caminar sobre ella Porque soy Soy un mago ¿Ocho de diez finales? ¡Oh! Faltan dos finales más Genial Hay una tortuga ahí O sea que hay más finales Que no saqué A ver si nuestro amigo El bloque nos puede ayudar ¡Hey Romy! ¿Alguna vez quisiste salirte Con la tuya Con robar en la tienda? Trata de usar la carta Uno reverso Ok Ahí debe haber un final Bien O sea Vamos a tratar de robar Eh A ver Tenemos la carta de uno Tomemos unas papitas Por Sacar algo Bien Voy a salir con la carta de una Permiso ¡Hey! No Tengo la carta ¿Qué? Uno reverso Espera ¿Qué? ¿Por qué explotó? ¿Por qué? ¿Por qué explotó? Aunque me dio otro final Así que está bien Bien En teoría me falta un solo final Y ahora que lo pienso Después de sacar el Bitcoin Al final decía ¿Qué hubiera pasado si no lo lograbas? Vamos a tratar eso Bien Perdamos a propósito ahora A ver qué pasa ¿Cómo? ¿Cómo fallaste? ¿Sabes qué? Creo que realmente necesitas un ending Por tu absoluta estupidez Por favor Fallaste Ok Tengo diez endings Todos los ítems Todos Todos los ítems que necesito Vamos a la alcantarilla A ver si se abrió esa puerta Ahí está Genial Tenemos todos los finales Entremos Y ¿Qué sucede aquí? Bueno Hablemos con Dave ¡Waaah! Estoy tan triste ¿Qué sucede? Mis ratas Se han ido Están perdidas No las vi en tres días No te preocupes Te ayudaré a encontrarlas Bien Hay que encontrar las ratas Esa tortuga ahí tiene Aluguever Bien Ahora le puedo hablar Ayuda a la rata Esto no es una rata A ver Podrías atraerla con un poco de comida Muffin Bien Ayudaste a la rata Faltan dos Dentro de la alcantarilla Al parecer Hay una rata O tortuga Atrapada en la telaraña Parece que necesitas algo filoso ¿Qué? ¿Como esta espada que me dio el niño? Listo Liberaste a la rata Falta una más Hay una rata Entre comillas En la tienda El maldito la secuestró Aquí está ¿Ven? John se llama 600 Me la quiere cobrar carísima Uy Si pudiera explotar tu tienda Voy a usar mi descuento Oh ¿Tienes un descuento? Sí Tengo un descuento Maldito estafador Ok Ahora sale 300 Tengo 300 del capibara Y libera a todas las ratas Oh Mira Lo tiene todas sus ratitas Muchas gracias Me has ayudado de verdad ¿Sabes qué? Estaba preocupado de nunca volver a verlas Deberías tomar esta cosa Verde y brillante La encontré en el piso un día ¿Qué me dio? A ver ¿Qué es la cosa verde? ¿Qué es esto? Una llave Vamos a preguntarle a Bob ¿Qué es esto? Ey Romy Juraría que vi Un hatch en el forest Una puertilla Ok Eso es nuevo Vamos al bosque Bien En algún lugar del bosque Podemos usar esta llave Este comando Vamos con vista aérea de halcón Oh Aquí, aquí, aquí Donde estaban las mariposas Justo Entrar Por supuesto ¿Qué? ¿Qué estás haciendo aquí? Este es el que estaba en mi techo ¿Tienes la cosa que necesito? Soy Hacker Bienvenido a algo que llamo El espacio del código ¿Para qué necesitas esta llave de comando? Es algo que necesita la computadora Con esta consola en mi brazo Puedo alterar el universo Oh, eso es cool Estoy en otra instancia de tu mundo ahora mismo Y hay un enemigo Se llama Virus He estado tratando de derrotarlo Por mucho tiempo Está bien Básicamente necesita La llave que tenemos Para salvar al mundo ¿Me podrías ayudar a derrotarlo? Ayudé a todo el mundo Así que ¿Por qué no? ¿Qué es una misión más? ¿Qué es este lugar? Oh, oh ¿Qué pasó aquí? Es el virus Tengo una espada por si las dudas Avanza por el rompecabezas Oh, Dios Pero esto está todo robot Oh Mmm La casa del que hacía los robots A ver Escuchaste un click desde lejos ¿Cómo lo hiciste? Al virus le gusta bloquearme Pero parece que contigo no Bien Eso desbloqueó Esta parte Supongo que tenemos que seguir a nuestro amigo ¿Qué necesitas de mí? A ver Exploremos un poco Hay como puzzles Ajá Aquí hay un botón Necesitas algo filoso Genial Tengo la espada Tengo la espada No pasa nada Bien Consumí la espada E hice click en el botón Yo creo que hay más botones ¿No? Y siguiendo esa lógica Tengo que usar mis ítems Para apilar un muffin No, el muffin no alcanza El dinero del capibara A ver Uh, sí El dinero del capibara Wow Estamos ricos, eh No quisiera dejar el dinero aquí Interactuar Bien Hicimos click en este botón Todo esto es para derrotar al virus ¿Qué es eso, hacker? Un segundo Estoy haciendo algo en la consola No, no toques eso Oh, Dios Ah, jajaja Dice el virus Oh, no Controló al hacker Está como demasiado épica esta historia, ¿no? Al fin tengo la consola Puedo hacer lo que quiera No te preocupes Él estará bien No sé por qué No te creo Tengo que encontrar la segunda consola La tienda El patio de juegos ¡El robot! A ver Necesito una fuente de poder Tengo una fuente de poder Tengo el cristal Bien ¿Y eso? ¿A dónde me lleva? Bien El robot va a la tienda Y rompió la entrada de la tienda Bien hecho, chicos Aquí dentro ¿Qué tengo que hacer? El juego está roto Y quiero un ítem ¿Qué puedo poner ahí? No me queda mucho más que el muffin Que me costó Un montón de conseguir Genial Y creo que me dio la consola, ¿no? Ahí está la consola Sí, 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 sí ¡Dámela, dámela! ¡Oh! ¡Qué épico! Tengo el poder ahora ¿Realmente crees que Va a ser tan fácil? ¿No sabes que soy la infección Que se propaga por varios mundos? Ahora con la consola Voy a vivir para siempre Solo espera Lo verás Bueno ¡Oh! ¡Pelea, jefe! ¡Eh, tú! ¡Tú! ¡Sí, tú! ¡Eh, mis amigos! No dejemos que este Dofus Te venza Puedes hacerlo, lo sé Dice Carol Sí, me ayudaste a hacer el mejor Muffin Dice el hombre Muffin Y me ayudaste a conseguir mis ratas Gran Tortugas Si alguien puede hacerlo Eres tú, Rumi Él dijo que la consola puede hacer cualquier cosa ¿Y si la usas para el poder Ultimate como él? ¿La consola puede hacer cualquier cosa? Hmm Entonces Vamos a testear su potencial Lo convertimos en Super Saiyan Roblox Salva al hacker Y derrota al virus ¡Uh, guau! Esto es increíble ¿Vieron esto? ¡Qué épico! Puedo matarte Todas las veces que quieras ¡Ah, ah, ah! Tiene... Ahora entiendo ¿Qué hay que hacer? Hay que... ¡Uh, Dios! Esto puedo pisarlo Genial ¡Shish! No está tan fácil como creía Ah, puedo saltarlo Lasers ¿Qué tengo que hacerle? Tengo que golpearlo Sí Ah, puedo saltar Voy a saltar No eres nada ¡Oh! Ok, me hackeó Ok, después de morir muchas veces Encontré este pequeño bug Aquí no tengo que esquivar nada Y supongo ganar Y ya Tú, pequeño Oh, al fin Lo que costó llegar a esta parte Que estuve como 5 minutos saltando Hacker RobiBlox Tú realmente No me conoces Yo realmente me preocupo por ti Me hubiera gustado que pasáramos para siempre juntos Hacker El virus se ha pegado a mí Y ahora es muy tarde Este mundo debe ser borrado Pero tienes que ir a hacer las compras, ¿no? Maldito virus ¿What? ¿El verdadero final? ¿Terminó así? Todo triste Esto es la historia, ¿no? Está continuando la historia A ver, fuimos a casa Con la consola Y usamos la consola para conseguir las compras El verdadero final Conseguiste las compras Excelente juego Excelente gameplay No se olviden de dejar su like, gente Y llegó la hora del minijuego del día de hoy En este canal tenemos un minijuego En el cual yo le hago una pregunta Y ustedes me dejan la respuesta en la caja de comentarios Esa respuesta puede aparecer En el siguiente Oh, wow Esperen un poquito ¡Grocery Store 2! ¡Hay un segundo Grocery Store! Vamos a tener que jugarlo en algún momento Como les decía Esa respuesta puede aparecer en el siguiente video Como están apareciendo estas ahora Y la pregunta del día de hoy es ¿Cuál fue su personaje favorito De todo este gameplay? Había varios Así que espero su respuesta Nos vemos en la próxima ¡Adiós!